En todo el Ecuador, el 12 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. Esta tradición lleva consigo muchas costumbres y rituales, que pueden variar si nos encontramos en la sierra o en la costa. Aunque la colada morada y las guaguas de pan son una tradición en todo el país, hay provincias que conservan ritos propios con los que conmemoran estas fechas de carácter familiar. Por ejemplo, en la parroquia de Santiago de Bolívar, de la provincia del mismo nombre, el día inicia con fuegos pirotécnicos y una caminata con el cuadro de las almas hasta llegar a la iglesia de la parroquia, donde los creyentes venenan a sus difuntos. La misa también se realiza en el Campo Santo, donde no faltará la serenata para que el ser querido que ya no está con nosotros. Además de arreglar la tumba para que permanezca elegante durante todo el año. Es tradicional adornarlas con una corona de rosas, que están diseñadas de diferentes materiales. Lo más importante en esta fecha es el tener el sentimiento presente para nuestros seres queridos, que en ningún momento pueden dejar de estar junto a nosotros, tanto en el pensamiento como en el corazón. Por eso siempre cuando fallecen nosotros decimos, se fue, pero vivirá en nuestros corazones. Poco después comparten generosamente con la banda de la parroquia, ya que es un día de generosidad y la rumba no puede faltar. De la misma manera, en el Cantón Olmedo de la provincia de Manaví, esta celebración se realiza en dos noches. La tradición es hacerla después de caer el sol, para que las velas alumbren todo el cementerio. Entre las costumbres del sector es acompañar a sus difuntos con los platos típicos de Manaví, como nos comenta Lexi Lascano. Es tradicional, entonces la gente viene aquí a disfrutar todos los años, incluso llevan a comer adentro del cementerio, como una tradición disfrutar con los familiares difuntos. Este es el primer día, donde se veneran a aquellas personas que alguna vez caminaron junto a sus allegados. Es un encuentro familiar, y ya en el segundo día celebrarán como es habitual en estas fechas. Por los muertitos es la primera noche que vienen, y es la devoción de ellos, pero la segunda noche más es por el baile. Van a celebrar con una gran fiesta para recordar con felicidad a sus seres queridos, y esperan el siguiente año volverlos a visitar. Muy buenas noches, tardes, madrugadas, sean bienvenidos a un programa especial aquí en nuestro canal Montuvia de Manaví, este canal virtual que es de todos ustedes, y agradeciendo a todas las personas que están conectadas y que se van a ir conectando según vamos con el tiempo de la programación. Y para ello, hoy ya vamos a hablar sobre ritos y costumbres del Día de los Difuntos. Como todos sabemos, sobre todo para las personas que somos católicos, el 2 de noviembre es una fecha que está destinada para celebrar el Día de los Difuntos, para visitar a nuestros seres queridos en el cementerio, o darle una ofrenda, aunque no se le visite en el cementerio, pero sí a lo mejor poner una vela en casa. Y para todos estos ritos y costumbres, tenemos un invitado súper especial, que siempre nos está acompañando, ya es parte de nuestra programación, y para ello, pues, antes que nada, soy Viviana Zambrano, para quienes no me conocen, para el resto, pues, bienvenidos sean todos ustedes. Además, recordarle que este programa va a ser subido a un canal de YouTube, que es de Viviana Zambrano, y allí, pues, ponemos siempre los... subimos los videos que se pasan en un directo dentro de este canal. Es Montuvia de Manaví, como siempre la que llega donde otros no llegan, directo al corazón de ustedes. Así que para ello, damos la bienvenida aquí a un ser muy querido por nosotros, Manavita. Bueno, él ha vivido muchísimos años en Chone, es de otro cantón de Manaví. Y tenemos ya aquí en pantalla al compadre Carlos Avellán. Bienvenido, compadre Carlos, y muchísimas gracias por haber aceptado este programa para hablar hoy día sobre ritos y costumbres del Día de los Difuntos. Bienvenido. Buenas tardes, audiencia de Montuvia de Manaví, Montuvia del Ecuador. Gracias a usted, comadre Viviana, y a los amigos que de diferentes lugares, pues, estén atentos a esta programación, que, vale decirlo, pues, una reafirmación a esas tradiciones, a esas costumbres, a esos valores que tenemos como seres humanos, como bien lo decía en la introducción, lo comentaba, en diferentes lugares, pues, se tienen diferentes manifestaciones o expresiones de rendir culto a sus muertos queridos, a esas personas que siguen vinculados al recuerdo, a la nombradía, a la familia, a su ejemplo, a la tradición que nos dejaron, a un legado generalmente bueno, siempre recordamos a nuestros muertos, así decía mi padre, así decía mi abuelo, así vestía un ancestro, entonces, ellos siguen presentes, siguen omnipresentes en nuestros recuerdos. Y uno de los valores de la membresía tradicional de nuestra región, además de tener una casa, de tener en qué andar, de tener ciertas comodidades, de una buena cama, pero es tener allá en el cementerio, dice, un cuerpo de bómedas. Yo ya tengo mi cuerpo de bómedas. Eso ya indica que es una persona que está muy preocupada de su vida, que ese aspecto tan importante como es la muerte, tiene ya un lugar, un asidero, que al momento en que algo suceda, sea por accidente, por salud, por cualquier situación, entonces, allá en el cementerio, hay un cuerpo de bómedas de tipo familiar, allí están todas las generaciones, en varios pisos, ahora que el hormigón, a pesar de que hay personas también que son muy apegados a la tradición cristiana, que dicen que Cristo se sepultó en el suelo, y que tienen que sepultarse en la tierra, que la tierra es la madre nutricia que nos acoge. Entonces, hay esa avivalencia o al cuerpo de bómedas o la fosa profunda donde va el cadáver, porque también ahora en estos últimos tiempos hay el robo de huesos. ¿Por qué el robo de huesos? Por la proliferación de las carreras de medicina. Los estudiantes de medicina, ellos requieren de los huesos y entonces van a los cementerios más apartados, a lugares muy lejanos donde no hay guardianía, y entonces escarban y sacan esos huesos, los hierven con cal, y luego, como eso tienen para estudiar, pues en las respectivas escuelas de medicina. No estamos libres de repente nosotros que nuestros huesitos estén por allí. Por eso es que actualmente también ya se ha tomado una nueva opción, que es la del crematorio. Las funerarias, que ofrecen un servicio, diría yo, más amplio, ofrecen pues un lugar con césped, con una lápida hermosa, que dos o tres posibilidades de estratos en la tierra para sepultar a varios miembros de la familia. Y adicionalmente, pues, también tienen una capilla, tienen un puertorio para rendir culto a los muertos con una misa, con un ceremonial. Y adicionalmente, pues, a este proceso también tienen el crematorio. Y hay personas que dejan dispuesto, dejan ordenado, que una vez muerto, se haga este proceso de cremar todo el cuerpo y se recogen las cenizas de un nicho. Y hay varias opciones. O el nicho lo ponen en la casa, en un lugar, en un altar, y lo tienen allí, pues, como una especie de pregón, de membresía familiar, de culto a los antepasados, y para que les cuide la casa. Y otros, en cambio, creman el cadáver, pero lo depositan en un nicho, en el cementerio, que es considerado por un lugar sagrado, un lugar bendecido, un lugar donde están realmente las ánimas o las almas. Es un lugar propio para la muerte, ¿no? Entonces, hay esos dos criterios. O dejar la ceniza en la casa o llevarla también, pues, al crematorio. Hay otra costumbre de expandir las cenizas en el mar o en un río. Hay ciertas personas, a mí mis cenizas me las tienen en el mar Pacífico. Yo, dice, sobre el río Tal, una especie de ritual post-mortem que hace desahidicado la persona que fallece para que su nombre se esparza en el río, en la naturaleza, en los árboles. Es otra forma de supervivir, dirá yo, ¿no es cierto? Eso en cuanto a estas tradiciones que cada vez se van, pues, de alguna manera cambiando. El documental mismo decía, y yo quiero reafirmar también a eso, de que hace una década, tal vez más, en las casas tradicionales, en las casas de nuestras comunidades, ahora, pues, ya se habla de departamentos, en España hablan de pisos, en la casita campesina, en la casita de la aldea, la señora que sabía hacer flores, con unas tijeras, y le realizaba las flores, hacía los ramos, y las coronas. Las coronas eran la cosa más grande, redonda, y los ramitos eran para los que habían muerto muy niños, o sea, llevaban los mismos niños llevando un ramito, y las hacían de varios colores. Había una color lila, color blanco, color morado, que era un símbolo de luto, el morado, acá en nosotros, el morado significa luto, y el color negro. Entonces, el día de los muertos, de muy de mañana, salía la gente de sus comunidades, o de su casita, con rumbo al cementerio, era una especie de caravana, de peregrinaje, de romería, al cementerio, y además de eso, en la entrada, compraban las velas, el paquete de velas, que se encendía, porque se asocia, la vela, se asocia con el recuerdo, con el alma, con la, esta especie de holocausto, del fuego, ¿no es cierto? que el cariño, el recuerdo, la veneración, yo diría, hasta la purificación, entonces, se ponían, un grupo de velitas, de velas, junto con las coronas, y había una gente que guardaba las coronas, ya de noche, o a las 10 de la noche, traían las coronas, y las guardaban en la casa, para el año siguiente, hay otros, que tenían otro concepto, llevaban ramos, de flores naturales, y dejaban que los pétalos, se consuman allí, sobre la tumba, del, del, de la persona, a quien se le hacía este homenaje, de manera que, esto es lo que, siempre nosotros hemos tenido, mucho respeto, mucho culto, mucha veneración, mucha exaltación, seguimos vinculados, a nuestros muertos queridos, o sea, somos necrofílicos, necromuertes, filos amigos, somos amigos de la muerte, y como bien le decimos, sabemos todos, que nacemos para morir, ya nacemos, una vez que nacemos, cada día que pasa, nos vamos acercando, a ese hecho inexorable, que es la muerte, y entonces, tenemos mucha unción, mucho respeto, yo diría, hasta muchas interrogantes, frente a la muerte, ¿no? Porque nadie quiere morirse, pero de repente, entendemos nosotros, que es un paso, es un nivel, al que hay que llegar, que querramos no, son, hay personas también, que tienen una profunda fe, y que esperan la muerte, como un momento, de unción, de elevación, para ir, pues a otra dimensión divina, a encontrarse, con sus seres queridos, con sus antepasados, con los santos, con Dios mismo, entonces ya, una vez muerto uno, más allá, pues hay una especie, diría yo, de elucubración, para muchos, que se, se pasa a una nueva dimensión, ya no hay cuerpos, sino solamente almas, y que haya, todo es puro, todo es santo, se oyen cánticos, se oyen, este, la trompeta de San Vicente, decimos los cristianos, que, bueno, vale recordar, en este momento, por ejemplo, hay el cementerio, más sagrado del mundo, que es el cementerio, de Jerusalén, el que está frente, a la ciudad santa, de Jerusalén, allá hay el cementerio, que ellos dicen, el cementerio, más sagrado del mundo, porque según, la tradición judaica, o de los judíos, ahora están en guerra, pero, cualquier rato, eso se regla, no es cierto, ahí en ese cementerio, dice que tendrá lugar, la resurrección, de los muertos, el día del juicio final, a las tres de la tarde, entonces, hay una tradición, muy fuerte, de la cultura, israelí o israelita, de cualquier parte, que esté un judío, su deseo, es ir a morir a Jerusalén, a comprar un pedazo, de tierra, o a que le asignen, porque allí, va a ocurrir, la resurrección, de los muertos, el día del juicio, a las tres de la tarde, todos esos cadáveres, se levantarán, y forman parte, del coro celestial, pues, y ya Dios sabrá, en ese rato, qué determinación, y ahí viene el juzgamiento, ¿no? Que siempre estamos pendientes, de juzgamiento, que hay un juez, a veces es broma, en chiste, se habla mucho, que San Pedro, nos está esperando, que tiene la llave, a San Pedro, se lo ha asociado, con las llaves del cielo, ¿no? Porque parece, que Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, despejaré mi iglesia, lo que tú haces aquí, se ha adaptado en el cielo, eso se entiende, como que es la llave, el portón, para subir a la gloria, que son tradiciones, que las tenemos, muy presentes, yo quisiera también decir, a propósito de esto también, recordar la frase de Don Justino Cornejo, un estudioso del folcloro, de la lingüística, de la tradición, tiene pues, más de 60 libros, sobre las identidades nuestras, y hay una parte que dice, y la comparto en esta tarde, no somos de ninguna parte, hasta que no tengamos un muerto, en ese lugar, repito, no somos de ninguna parte, hasta que no tengamos un muerto, en ese lugar, por ejemplo, yo he vivido tantos años en Chone, más de 40 años, pero no tengo muertos allá, bueno, ahora mi hermano Hugo está allá, pero en Calceta, tengo toda mi parentela, mi abuelo, mi bisabuelo, mi mamá, mis amigos de la infancia, que han muerto, entonces, me siento más vinculado, a Calceta, pero ahora, mi, este, mi pareja última, no, se está separada aquí, en Puerto Viejo, entonces, yo me siento, por eso esta semana, no he ido yo a Calceta, ni a Chone, ayer estuvimos hasta las 10 de la noche, en el cementerio, entonces, la muerte nos vincula a los vivos, la muerte nos mantiene, en permanente unión espiritual, afectiva, en oraciones, una actitud de unción, de meditación, de estar allí, y en esto, yo creo que ahora hay diferencia, entre las sierras, van las familias enteras, frente a la tumba, y allí comen, allí se sirven, y hay especialmente, la colada morada, que va ganando terreno, también entre nosotros, se ha hecho un renglón, también de identidad, porque ya las casas, venden, sale a vender, la colada morada, que es muy sabrosa, exquisita, con la receta, que hacen en las sierras, hacia acá también, y resulta también, un componente característico, ¿no? El pan casi no, las guaguas de pan, que hacen en la sierra, acá casi no, acá nosotros, más preferencia, le damos a la colada morada, de manera que, y estaba viendo ahí, que hay una ciudad, de la sierra, que al día siguiente, bailan, ¿no? A los muertos, en Olmedo, no he precisado eso, pero me parece bueno, ¿no? Que también celebrar a los muertos, con alegría, al día siguiente, el primer día, hacemos oraciones, vamos muy, este, de votos a la tumba, y al día siguiente bailar, para decir que la vida sigue, que se retoma, creo que este corsi, recorsi, este cambio de situaciones, y miren, por ejemplo, en México, allá pues hay la Santa Muerta, y la fiesta, recién, con documentales, figuras, de los muertos, la muerte es una fiesta, en México, y nosotros también, poco a poco, va tomando terreno la música, tanto en los funerales, enterrar a los mariachis, o con un coro musical, significa también una especie, pues de, de distinción familiar, en el trayecto, la gente va cantando, canciones obviamente tristes, en las lejanías, este, a todas canciones que tienen que vincularnos a la muerte, ese recuerdo, pero es como llorar dos veces, digo yo, ¿no? Va la gente muy triste, y va con la música, entonces eso de especie, un doble, es un doble fervor, del alma humana, del sentimiento humano, ¿no? Exactamente, toca la, toca la sensibilidad, de, de esos momentos, pues que están pasando muy triste, al despedir a un ser querido, compadre Carlos, perdón que lo interrumpa, ¿de dónde viene la tradición, dónde nace la tradición, del día de los distintos? Bueno, yo creo que, de Adán y Eva, en el Génesis, no se toca mucho lo de la muerte, ¿no? Allí no se sabe qué pasó en el paraíso, se habla mucho de, ahí pues se habla mucho de la vida, la fe, ahí llega hasta el pecado original, y hasta la muerte de Caín y Abel, ¿no es cierto? Y la, y la maldición de, de Dios, por haber incumplido la, prohibición del árbol del bien y del mal, no se habla mucho de la, de, de la tierra, de la, de, de sepultar los cadáveres, se pierde en todo ese, en todo ese lapso de la, del, del éxodo, del, el paso de Moisés, no se habla mucho de la, de la, de sepultar los cadáveres, ¿dónde? En la India, por ejemplo, tienen la costumbre de cremar el cadáver, y las cenizas, tirar al río Ganges, al río sagrado del pueblo hindú, de los brahmanes, nosotros ahora ya estamos adoptando la, la idea esta, como decía la ceniza, pero yo no podría imaginarme, ¿no? En qué momento la gente comenzó a sepultar a sus muertos, porque las culturas antiguas los dejaban, por ejemplo, dice, cuando los españoles encontraron, en Charapotó, o Japotó, encontraban un cadáver que estaba sobre una losa, ¿no? Seguramente brindando culto a los, a los muertos, los muertos, brindando culto a las deidades, al más allá, además, en la, también en la tradición nuestra, de los, las prehistorias, enterraban al, al jefe de la familia, con todo su, con todo su clan, la mujer, los hijos, y con los objetos más atesorados, de manera que, los enterraban vivos, ¿no? Al resto los enterraban vivos, y la gente iba muy gustosa, porque sabía que allá hay otra dimensión, otra vida, los hijos se ven los mayas, que pensaban que de aquí, de la, la vida terrenal, hay un tránsito al más allá, entonces, ahora mismo, pues nosotros tenemos esta, esta concepción, en diferentes culturas, para los unos, pues, la muerte es el fin de todo, para otros simplemente, es un paso al más allá, pero siempre nosotros, estamos permanentemente unidos, al recuerdo, al nombre, a la veneración, a las obras, a lo, a lo que dejaron, su paso por la vida, estos seres queridos, y, y prácticamente, no los olvidamos, puede pasar 40, 50, 60 años, y recordamos a ese abuelo, a ese bisabuelo, a esa persona, que estuvo junto a nosotros, que algún día, también, tuvo los mismos, ideales, las mismas sensaciones, las mismas aspiraciones, las mismas tristezas, las mismas alegrías, y yo diría, hasta los mismos, defectos, como la ira, pelear con los vecinos, el crimen, que, está siempre, aún y presente, en el ser humano, ¿no? Ahora, pues, estamos viviendo, una época muy compleja, en el mundo, ¿no? de la muerte, el sicariato, que, nadie está seguro, de ninguna parte, entonces, la muerte, siempre que, está al lado de nosotros, y, como se dice ahora, aquí en el Ecuador, usted sale a la calle, y no sabe, si regresa vivo, o regresa en una caja, ¿no? en una caja. Sí, que, que estamos pasando, pues, por una situación, de inseguridad, y eso, a lo mejor, también, ha restado, eh, que las personas, como antes, por las costumbres, que se tenían, de ir, a visitar, a sus, a sus, familiares, amistades, fallecidas, ya en el cementerio, pues, a lo mejor, no se ha visto, tan, tanta masa, de personas, como antes, ¿no? Porque antes, eh, por ejemplo, si, como usted, decía al principio, pues, si, si un familiar, estaba enterrado, en un sitio, y usted vivía, en el otro, pues, hacía ese trayecto, no importaba, las horas, o los días, que tendría que pasar, para ir, ese día, a visitarle, ¿no? Porque eso, era una tradición, y era como, una obligación, que se tenía, que ir a visitar, a, a, a esa persona, querida, al cementerio, llevarle su corona, llevarle las flores, porque era como, como una manera, de demostrarle, que todavía, permanecen dentro, de nuestro corazón, aunque no está presente, pero que lo mantenemos, vivo con los recuerdos, entonces, en esta, en esta época, que acaba de tocar, usted un tema, de, de inseguridad, que estamos viviendo, en nuestro país, con padres, Carlos, como, como, como usted, que ha estado ayer, en el cementerio, como ha visto, las personas, eh, ha sido, como en otras ocasiones, que ha habido popularidad, o ha habido menos, menos visitas al cementerio? Bueno, este, yo diría que, que quiero partir, de la ubicación, del campo santo, ¿no? Llamado a campo santo, porque, es un lugar, que se cree sagrado, un campo abierto, generalmente, en nuestros pueblos, se buscaba, el lugar más distante, generalmente, una loma, para poner los cementerios, ¿no? Ahora, pues, ya las empresas, se han organizado, varios, varios emprendedores, empresarios, y ya tienen, ofrecen, camposanto, ya con, diría yo, una tumba con servicio, le ponen una lápida, le ponen césped, no permite, que se siembre, árboles, sino que ahí, se puede poner, solamente ahora, flores, artificiales, y ahora también, hay unas veletas, que dan vueltas, de colores, que le dan cierta vida, cierta movilidad, se mueven por el aire, y también, hay unas lamparitas, de, sintéticas, con luces, con luces, que le dan cierta vistosidad, a la tumba, me parece eso, bueno, y hay personas, que incluso, llevan un cobertor, y ahí están, todo el día, bajo el sol, anteriormente, digo, en lo que yo vi, desde mi infancia, los cementerios, estaban lugares distantes, muy distantes, y sobre una loma, y no había ordenamiento, sino que usted, como en el cantón, Pichincha, está en la loma, el cementerio, de Pichincha, en San Isidro, había tres médicos, y tres cementerios, la gente hacía bromas, desde aquí, como hay tres médicos, hay tres cementerios, en San Isidro, donde también yo siempre he visitado, de manera que, esta, esta fecha, ¿no es cierto?, nos conmueve, pues, a estar vinculados, siempre, con este hecho ineludible, al que todos tenemos que llegar, o tarde, tarde o temprano, que es el de la muerte, inclusive, pues, hay también seguros de vida, que, le, le anticipan, ¿no es cierto?, una, una caravana, un, este, un transporte, ¿no es cierto?, como el atabut, ¿no?, le transportan, anteriormente, tal vez yo creo que éramos, más, más acogedor, porque el rato que estaba una persona agonizando, comenzaba la comunidad a movilizarse, buscando tablas secas, tablas de laurel, especialmente, ¿no?, el laurel era más liviano, incluso que el cedro, ¿no?, entonces, iba a una casa donde la gente tenía sus, todo el verano, sus tablas secando por cualquier emergencia, y ahí, pues, se acercaban, improvisaban un, un taller, ¿no es cierto?, y se oía, se oía ese ruido de lejos, cuando alguien ha muerto, se oía el serrucho, y se oía el golpetear del, 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 del martillo, que era realmente una cosa funesta, dolía eso, ¿quién se ha muerto?, dice, ha muerto fulano, porque ya están haciendo, se oía el ataúd desde lejos, y eso se complementaba con el, el churo, el churo anunciaba, ¿no es cierto?, el churo anunciaba que había muerto, y además de eso había elementos también agoreros, como el canto de la Valdivia, y, y el ladrillo de los perros, el laullar de los perros, lo de la Valdivia, pues, es una tradición montuvia, como nosotros que somos montuvios, y el caso del perro, se dice que el perro, pues, emite un, es un lamento, ¿no?, que es cuando el muerto comienza, ya a morir, las células salen al aire, las larvas de la muerte, que se llaman, y le afecta a la faringe del perro, por eso es que el perro abre la boca, porque siente, que le lacera, le quema un poco la mucosa, de su faringe, que no es decir porque ha visto al muerto, sino porque la descomposición, que ya comenzó en el muerto, le llega, es muy sensible el perro, y, además de eso también, porque el perro hay muchas leyendas, que cuando se muere su amo, se permanece allí, se permanece sobre la tumba, más que el ser humano, ¿no es cierto?, por eso hay el amor fino, que dice, una mujer lloraba a la muerte de su marido, pero en el llanto preguntaba, si el otro no había venido, es decir, si el otro amigo de ella también, también estaba allí, entonces ella no se iba a quedar sola, porque, ahí había una segunda parte de la muerte, comadre, la viuda, generalmente desprotegida, y angustiada por todo, entonces no faltaba nunca un vecino bueno, que le mandaba tela, la zaraza, la zaraza negra, que es la zaraza, y le borraba el ataúd, costeaba el velorio, vestía a los niños, y la última noche, que se llama la noche del Cristo, la última noche después, son nueve noches del velorio, la décima noche, solamente está el Cristo, ya se sacan todos los otros arreglos, y entonces ya el otro pretendiente, iba a hablar directamente con la viuda, para decirle, comadre, no se preocupe, yo estoy para socorrerla, los muchachos no pueden quedar solas, ya mi compadre murió, por eso yo soy su compadre, cuente conmigo, bueno, y había ese compadrajo, que seguía a través de la protección, que le daba la viuda, y también pues le hacía compañía en la cama después, para que no se le haga asustar el muerto, seguía el entierro, son tradiciones, son tradiciones nuestras, de algo que, que se ha venido pues arrastrando de muchísimos años, yo creo que ahora en la actualidad, todas esas cosas han ido un poco, perdiéndose, o como lo ve usted que, y el, sí, sí comadre, mire comadre, mire la ropa negra, había que vestirse negro profundo, la mujer incluso una manta, se envolvía con una manta, cierto, y el vestido negro largo, las jóvenes se ponían un vestido, un vestido alto, pero todo era negro, y con una mantilla en el hombro, para, el descarga estaba muy, muy triste, no es cierto, pero actualmente, y nosotros los marrones, pues trae camisa, mangas blanca, mangas, mangas blanca, mangas largas, y pantalón también oscuro, ¿no? color generalmente negro, ¿no? Entonces había luto, actualmente ya eso no, la gente pues, inclusive cuando murió John F. Kennedy, si usted viera, Jacqueline Kennedy se vestió de rosado, el vestido de ella, su vestido, la parte alta, era una solapa rosada, que según la tradición de allá de los gringos, el rosado significa luto, entonces aquí para nosotros, y le encuentro esto como, esto como una negra, yo llego a Calceta, me iba en Chone, y andaba con una camisa roja, pero de coincidencia, se había muerto mi tío Genaro Vera, hermano de mi abuelo, y entonces ya estaba el cepero, y me metí yo a la caravana, porque dijeron que había muerto él, uno de los familiares, un tío mío, que ya está ahí murió, oiga sobrino, me dice usted por gusto, se ha preparado, usted lo que sabe lo ignora, dice cómo se va a venir de rojo, cuando es mi tío Genaro que se ha muerto, y entonces claro, él tenía razón, porque rojo en un sepelio, pues, digo oiga, o el tío, lo que pasa es que usted no sabe quién fue mi tío Genaro, mi tío Genaro era alfarista, y el color de los alfaristas, es el rojo, por eso he venido de roja, para hacerle homenaje, hay cierto, culpe sobrino, y si con aquí pasa como ignorante, y me la saqué de en medio con mi camisita roja, indicándole que el rojo alfarista, también significa homenaje al tío Genaro, que había sido montonero de alfaro, ¿no? Usted quedó muy bien compadre, así es compadre, sí es compadre, compadre, el, cuando, en esta actualidad ahora, ¿no? Porque como, como estamos hablando de los tiempos de antes, de cómo se vivía el, el, el duelo, cómo se vivía el dolor de, de ver a un ser querido cuando se nos, se nos va, que ya deja de existir, que en esta actualidad todavía se vive el dolor, porque nadie, nadie estamos preparados para, para la muerte, o sea, para algo que, que es parte de nuestro existir desde el día que nacemos, ¿no? Pero, ¿cómo ve usted en esta actualidad, el, el tema de, de ese dolor, porque como usted decía hace un momento, ahora, cuando ya se va en la caravana, ya se va enterrando, ya, o sea, ya van, para llegar al cementerio, van con música, unas van con música triste, otros van con música alegre, y muchas veces es porque la persona en vida, lo pide, que, que, que quiere alegría, que muchas veces quieren baile, que ya no quieren luto, que quieren, eh, así es, eh, vestido de una manera, o, o que le, son muchas cosas que, que, que nosotros como seres humanos, pues, en esta actualidad, que hemos ido perdiendo, yo generalizo, me generalizo también allí, que hemos ido perdiendo un poquito la creencia en la religión, entonces, ya vemos, la muerte a lo mejor de una manera de que, de hacerlo como una fiesta, no, no todos, eso quiero que quede claro, pero, muchas veces, por ejemplo, que en mi caso yo dijera, bueno, el día que yo ya no, deje de existir, yo quiero que me hagan una coreografía, yo quiero que me, que me pongan música alegre, yo no quiero nada de tristeza, y quiero que bailen, y que vayan vestidos con, con ropa de colores, ¿cómo lo ve usted a esta actualidad, de los tiempos que han cambiado de antes? bueno, yo creo que ahora el mundo, el mundo es dinámico, yo ya hablo mucho de la dinámica social, y es bueno que todo va cambiando, anteriormente andábamos a caballo, andamos en moto, anteriormente, pues se comía la tonga, ahora ya lleva una tarrina, de plástico, y ahí se come, lo mismo en una fiesta, usted ya dice cuántas personas van, y se va a comer, ya la comida está esperando allá, solamente se pone una cuota, el caso de la muerte, anteriormente era muy costoso morirse, incluso los gastos de un funeral, eran muy cuantiosos, había personas que tenían que vender la finca, o para pagar la deuda, ¿por qué? la comí durante ocho días, el novenario, el ataúd caro, los últimos gastos del médico, a veces también, preparar el cadáver, ¿no es cierto?, para que dure por las 24 horas, también todo eso era muy costoso, la ropa, antes era tres días que se velaba a una persona, se velaba, mire lo que dice Bonapón, el locutor, iba más elegante que un muerto, al muerto se lo ponía con la mejor ropa, y si no había que comprarle un terno, para que se muera, se le ponía perfumes, se le ponía buena ropa, reloj, por eso es que, hay gente que perforaban cadáveres, a la noche iban a robar cadáveres en las tumbas, porque a los muertos ricos, se traban con alhajas, y lo mismo que pasó con los españoles, en las tumbas indígenas, por lo tanto, en las tumbas indígenas, para sacar todas las joyas, que se terminen ellos con sus muertos, ahora entonces, como era haciendo una analogía, no contemporánea, hay ya lugares, de velatorio, muy organizados, con aire acondicionado, con buena silla, le dan un cafecito, le dan un tecito, a veces le dan unas galletitas, ellos mismos ponen allí, la amplificación, ponen un ejercicio religioso, según la persona, si es evangélico, si es católico, si es agnóstico, pero siempre hay una ceremonia, hay un ceremonial, y la gente va directamente allá a velar, esa noche, está por rato, anteriormente se instalaban en una casa, todo el novenario, y se perdían cosas, había que darles de comer, todos esos nueve días, se perdían joyas, se perdían cosas, porque la gente que iba, muchos no iban solamente a velar, sino que también, si el muerto, si en la casa había joyas, había buena ropa, entonces, se iban llevando eso, y era mucho el gasto, actualmente, usted lo que hace simplemente, va a la sala de velación, y allí está todo completo, la casa, usted no, su casa la mantiene, como quedó, me parece que eso es mucho más, este, operativo, más funcional, más lógico, y, y, y ya nos estamos acostumbrando, porque, junto con el ataúd, bien de las avelaciones, el ejercicio religioso, la, la, la tumba allá en el cementerio, o sea, todo, le dan hasta la, la, la limusina, para que lo lleven, cuando yo era muchacho, pues, hacía, siempre, la, la vida, campesina, tiene sus bromas, ¿no? Había gente, que pagaban para ver las rezadoras, entonces, iban a contratar a la, a una señora rezadora, para que rece, y también contrataban a las lloronas, tres, cuatro mujeres, para que lloren, y entonces ellas lloraban, tenían que llorar, ese, ese llanto, ese llanto era verdadero, o era fingido? No, era un profesionalismo, las lloronas eran, ya lloronas de tradición, tres, cuatro lloronas, aquí está una, este río, del otro, tres, cuatro, cinco, yo, no, póngame, también póngame siete lloronas, y entonces se oía una gritadera allí de noche, pero había otras también que fingían, yo tengo una hoja en la que no me escuché, mi prima allá en Chones, se murió el tío de ella, que era rico, y estaban tranquilos, con quien viene a él, dice mi tío Joel, el tío, ay, y comenzaban a llorar, te hace por la ventana, y ya se fue el tío Joel, ahí se quedaban, quedito, quien llegó a la tía Virginia, y ahí comenzaban a llorar otra vez, cada vez que lloraba un pariente, como era rico el tío, ellas, ellas lloraban para lo grande, derrocheaban muchas lágrimas, entonces, también la muerte ha hecho ese teatro, ¿no? y las letanías, el Virgo Pudentísimo, el Virgo Venerante, el Virgo Pot, era una letanía larguísima, había que hacerle de rodillas, ¿no? Entonces, rezo, y la comida que había que dar, pues, en cada rezo había que dar, la mesa era enorme, había que matar una reza, unos chanchos, para atender a los que iban a acompañar, a los dolientes, que se llamaban, ahora se llama condoliente, ya la academia aceptó las frases condoliente, que es el que tiene condolencia, el que está sufriendo, pero anteriormente se llamaban, se decían más los dolientes, ese era el término, que se utilizaba tradicionalmente. Miren cómo van cambiando los tiempos, y esto de, por ejemplo, estaba también, que estaba hablando también usted al principio, sobre la colada morada, vamos a tocar un poquito el tema de la colada morada, esta es una tradición que viene de la sierra, tengo entendido, con lo que es de la guagua de pan, según lo que yo un poco tengo el conocimiento, que el pan lo hacen como una muñequita, o sea, como un bebé, y es como si estuvieran envueltos, como cuando los bebés los envuelven, para que se estén quietos, pero también, también yo, este, lo que, lo que un poco, y le ponen una, le ponen unos, una semillita de colores, la vez le ponen, ¿no? Sí, pero eso, eso es del año 1980, me parece que es, pero antes, las hacían sencillas, y lo que le ponían era la ceniza del, de cuando usted cocinaba del horno, era lo que le, le ponían los ojitos, y le ponían la naricita, y la boquita, pero, eh, dicen que es lo que, la guagua, le llaman la guagua de pan, porque a los bebés, pues los envuelven, pero que eso era, como cuando la persona fallecía, las envolvían en sábanas también, entonces, de ahí viene la tradición, de lo que es la guagua de pan, eso, de lo que ha llevado de la sierra, tengo entendido que es de la sierra, usted, como mejor conocedor, compadre, porque de verdad, que con usted aprendemos muchísimo, yo me siento de verdad, afortunada, de, de siempre poder, eh, tocar estos temas con usted, porque, porque, uno aprende, y yo creo que lo importante de un ser humano, es que cada día, nos acostamos siempre, aprendiendo algo nuevo, y usted de verdad, que es una persona, de las cuales, nos sentimos los manavitas, orgullosos, de que todavía lo tenemos con nosotros, y esperemos que para mucho tiempo más, y sobre todo, pues en este canal, que es Montuvias de Manaví, entonces, esa tradición, que nace en la sierra, que ya usted me va a decir, si es así o no, y si no me corrige, por favor, se ha ido, eh, llevando, hacia otras provincias, del Ecuador, y que ahora, pues también, como usted decía, hace un momento, también se ha llevado a, a Manaví, pero solamente con la tradición, de la colada morada, porque según el vídeo, lo que veíamos, de la, del cantón Olmedo, era este, que veía los platos, que servían, que era la, el seco de gallina, con el arroz, y todo lo que es, este, lo típico de nuestra tierra, entonces, hablemos un poquito, sobre eso, sobre la colada morada, y la, y la guagua de pan, como yo, yo quisiera, antes que se, antes que se nos quede, en la, en la conversación, el arreglo de las tumbas, muchos días, antes, la gente concurre, a los cementerios, y hay ya organizaciones, de, de personas que arreglan tumbas, de las pintas, que les ponen colores, le, las reglas, ¿no es cierto?, y las repara también, las algunas que han sufrido, ciertos, deterioros, por terremotos, por el tiempo, entonces, y ahí, generalmente, los que, los que arreglan tumbas, son analfabetos, había casos, en, en calceta, había el señor pillita, muy, era, muy trabajador, pero él no sabía leer, entonces, por ejemplo, no me acuerdo una vez, una N, ¿no?, la N, entonces, le había puesto la, la rayita para, al revés, ¿no?, entonces, oye, señores, el peor está mal escrito, ¿y por qué le dice?, vea esa N, le ha puesto al revés, no, dice, igual se lee, igual se lee, le dice, no hay problema, o sea, no ni quiera que esté la N, pero igual se lee, ellos buscaban su argumento, y en esos tiempos, era un, todo un mes de intenso tráfico, en los cementerios, se, se organizaban verdaderas brigadas, de, de albañiles, de restauradores de tumbas, uno les pintaba las letras, con, había, pues, con escarcha, ¿no?, con purpurina, más lindo, entonces, ellos iban también, y había los rezadores también, que iban ese día a rezar, y también los curitas, se hacían sus cachuelos, ¿no?, padre Almeida, también usted, el padre, quiero que me cante aquí, un, este, un, un homenaje, ¿no?, cierto, entonces, él iba, y había que pagarle, no, así, el, sí, hay otros sacerdotes, que muy, muy cordialmente, se iba una misa campal, en la entrada del cementerio, había una misa para todos, que se llamaba la misa campal, y la gente iba a eso, a las 11 de la mañana, todos íbamos a estar presentes, era una cuestión más bien de, de, de reencuentro, ¿no?, en cuanto a la comida, yo creo que, el hecho de ir al cementerio, la gente llevaba, llevaba el fiambre, llevaba tortillas, llevaba corbiques, o corbiches, llevaba pan y almidón, por allí también, una yaquita guardada, o un bollo, o sea, comidas que se puedan comer frías, ¿no?, entonces, este, y, y la gente se, se reunía, y, y ahí se repartía, era una manera de fraternidad, ¿no es cierto?, y todos ahí comían juntos, rezaban juntos, estaban un rato, y todo el día, la gente permanecía en el cementerio, hasta las 9, 10 de la noche, en que ya llegaban a su casa, muchos ya cogían para la montaña, a pie o a caballo, y, era realmente un, un culto permanente, a los muertos, ¿no?, y, a pesar de que por ahí también dice, que dice la, una estrofa que dice, no son muertos los que en dulce calma, la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma, aunque vivan todavía, hay personas que no aman, que no quieren, que no sienten, que no sueñan, ya están muertos en vida, en cambio hay otros que siguen pensando, lucubando, amando, cantando, suscitando, como usted que, está desde ya, este, promoviendo estos encuentros culturales, y, yo también lo hago con mucho gusto, porque, la recuperación de la memoria, es como revivir a nuestros muertos queridos, es como verlo nuevamente aquí, y, y note usted que hoy día, no tengo la chispa de otros días, porque, ayer pues, pasé todo el día imbuido, porque la muerte realmente, ya nos tiene convocados, cuando usted tiene 18 años, 16, usted piensa que el mundo, que la tierra, es de queso, ahora usted sabe, que bueno, tiene ya como el caso de mis 82 años, tiene que vivir el día a día, haciendo oraciones, meditaciones, ejercicio de respiración, de yoga, porque sabe que, si anteayer, no más si un año, tenía a mi pareja a los lados, y hoy día, soy un viejo huérfano, nos hace pensar profundamente, que la muerte es insalvable, y que tenemos que vivir día a día, compartiendo, sirviendo, amando, siendo solidarios, creer a las personas, ser atentos, ver en cada persona, sus méritos, sus virtudes, disfrutar de la vida, comadre, entonces, porque vivimos, hoy y mañana no sabremos, ¿no? Exactamente, estamos, estamos viviendo, en unos momentos, de sozorra, diríamos, no la palabra, porque, es vivir al día a día, con todo esto, desde cuenta que hemos pasado una pandemia, una pandemia que, nos arrebataron a muchos seres queridos también, y muchas veces, a través de lo que hemos vivido una pandemia, los seres humanos no aprendemos, seguimos siendo egoístas, seguimos siendo el, un que me importismo, cuando deberíamos de, al menos, de corazón, de decir, pues bueno, la vida nos ha presentado esto, una pandemia que, que la, que estuvimos encerrados mucho tiempo, pero sin embargo, yo creo que no nos dejó tampoco un aprendizaje sobre eso. Bueno, damos gracias a Dios, comadre, damos gracias a Dios, que, todos somos sobrevivientes, algunos nos dio una vez la pandemia, otras nos dio dos, a mí me dio tres veces, y, y, ahí es cuando más recuerdo mi mujer, que ella, pues estaba muy atenta, ella dormía afuera, en el, en la, en la, en la salita, para no contagiarse, con frío y todo, y yo que era mayor, pues, este, ella me atendía, y, y, y ahora, pues eso no existe, pero los muertos nunca se van, comadre, los muertos siempre están en nosotros, en las canciones, que compartimos con ellos, están también, en lo que hicieron ellos, en la comida, en la, en los chistes, en un refrán, tal cosa decía mi abuelo, tal cosa decía mi papá, generalmente en los refranes, en los dichos, en la cultura popular, allí están permanentemente llegando ellos, en los muertos, y, y tal vez vale reflexionar, que ellos ya, desde, en otra dimensión, ya no pueden hacer nada, por nosotros, nosotros, si podemos hacer oraciones, por ellos, desear que estén en un lugar, pues, sagrado, que disfruten de esa paz universal, que Dios los tenga acogidos, en el coro, en su coro, ellos, por nosotros, ya no pueden hacer nada, ya ellos están, en otra dimensión, somos nosotros, los que todavía, podemos, implorar por ellos, y bien entonces, que siempre estemos con el alma, en comunicación, para que ellos también, tengan una vida de paz, una vida de unción, una vida sacra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, porque, en estos tiempos, en estos tiempos, que, ya las, las generaciones actuales, con padre Carlos, ya van, ya van, este, perdiendo todo esto, ¿no? a las costumbres nuestras, a esos ritos, que se hacían, eh, antes, yo, desde mi niñez, recuerdo que, que como usted decía, también hace un, un rato, que cuando moría alguien, es que se vestía totalmente de negro, o sea, era un luto, que se llevaba en el corazón, pero, ahora, tenga, hay que tomar en cuenta, también, que el color negro, ya no es un luto, el color negro, ya se usa hasta para ir a las fiestas, ya, ya se, eh, es tan normal, usar un color negro, o sea, antes, el color negro era respetado, ahora ya no. Sí, usted lo ha dicho, como más, efectivamente, a los jóvenes les gusta mucho, una camisa negra, un pantalón negro, significa más bien elegancia, va a una fiesta de negro, lo que usted dice es verdad, sí, es importante eso, y anteriormente, el negro era luto, ya hoy día, pues, el negro más bien, como usted dice, una dama de negro, de noche, va a una fiesta, muy de negro, lo que solamente, claro que tiene que ponerse un collar de brillante, un brillo, no, para que diga que es fiesta, pero de todas maneras, una, una mujer de negro, también los varones, nosotros, eh, ponernos un tardo negro, una ceremonia, se pone aquí un, a los lados, una flor, un azar, ¿no? los novios, también los visten de negro, por eso se pregunta, porque es que, en una ceremonia de matrimonio, dice, ella va de blanco, y él va de negro, ¿no? No sé si nuestros oyentes, están atentos de eso, dice que ella, va de blanco, porque va a recibir la paloma, del Espíritu Santo, y él va de negro, porque va a un entierro, más tarde, ¿no? Eso dice la, la tradición, porque la muerte, también están los chistes, y en el humor, de nuestras comunidades, ¿no? La vida también es el sonreír, compadre, no solamente de tristeza. Ah, sí, sí, sí. hablando, hablando también, eh, sobre el color negro, ahora las novias, también ya se casan de negro, ya no se casan tampoco, todas totalmente de blanco. De rosado, de celeste, sí. Sí, pero negro. De vestidos altos, muy bonitos, sí. Sí. Yo, yo entiendo que eso está muy bien, esa dinámica, ese cambio, ¿no es cierto? Anteriormente, nosotros para toda cosa, nos ponemos corbata, y actualmente hay una, una guayabera, bien puestecita, bien, este, planchadita, un buen pantalón, y ahora que hay estos zapatos, que ya vienen, los zapatos muy cómodos, porque sin querer hacerle problema, a la industria serrana, cuando venían esos zapatos, de los cerrados, eran duros, que usaban callos, y ampollas, y nos compraban, la víspera del desfile, o la víspera de ir a los muertos, a los muchachos, actualmente hay zapatos muy cómodos, de marca, no quiero ser la marca, porque está prohibido así hacerlo, en este caso, pero hay zapatos buenos y cómodos, y entonces uno anda muy elegante, y una ropa también, usted se compra una camisita hecha, un pantalón hecho, y anda elegante, y cómoda, y fresca, ¿no? Exacto, porque antes, antes, en esta temporada, los sastres, hacían mucho dinero, porque, las personas mandaban a hacer su mejor traje, para, y era un sastre, que iban, la mujer era la costurera, y el hombre era el sastre, para que le hicieran su ropa, para ir, este, a visitar a sus seres queridos, sí, muy elegante, sí, que incluso la gente campesina venía a caballo, para los muertos venía muy elegante, todas las familias a caballo, muy elegante, y llegaban hasta el cementerio, dejar las coronas, rezar, y ya de tarde se regresaba nuevamente a su comunidad, actualmente la gente viene a un carro, un ratito está, y se va, el mundo es un poco dinámico, yo creo que eso no se puede cambiar, el mundo se está moviendo permanentemente, ya usted no llega a una casa a dar molestia a la posada, sino que come en un restaurante, y, y eso, mire usted que las velas, anteriormente las velas hay que esperar que se consuman, actualmente usted compra una lamparita sintética, las pone allí, hasta que, con una pilita, ya duran doce horas, algo así, y solita se apaga, usted dejó la tumba de su, de su, con de, de su familiar, de, de su muerto, lo, lo, lo atendió bien durante todo el día, que era la jornada del día de los muertos, ¿no? de su muerto, y además, eh, que, anteriormente, no sé ahora cómo también estará, como digo, tengo muchos, muchos años que no comparto un, un 2 de noviembre, pues, en los cementerios, es más, yo soy poca de ir también a los cementerios, pero, era el día, donde las personas que no se veían durante un año, se reencontraban, era como una, también era como una alegría, de, de volver a ver a, a, a los familiares, o a las amistades que teníamos muchas temporadas, que no se reencontraban, y ese, esa fecha, era un día, porque se volvían nuevamente a encontrar, como era como que cada año, eh, era la cita del cementerio. Como, usted es una persona que tiene, que tiene mucha perspicacia, tiene mucha percepción cultural, en la tradición de violencia monabista, de la violencia monabista, muchos de los crímenes, se cometían el día de los muertos, hay muchas historias, no, no novelas, historias, de familias que tenían sus puntos de controversia, se encontraban y se, y se mataban, el día de los muertos, yo no puedo decir apellidos, porque no es el tema ahora, pero, este, ocurría, asunto de Calderón, en diferentes lugares, no quiero nombrar, porque, me va a pasar como que nombró a Tico Tico, y está en tronco el problema. Entonces, sí, sí, entonces, ese, ese día los muertos, se, estaban esperándose para matarse, y se acabaron familias enteras, porque ese día, como la gente venía del culto de sus muertos, sabía que tenían que llegar, y los esperaban entre una tumba, y zumbaba la balacera, y todo el mundo salía desfavorido, por todos lados, ¿no? el mundo es dinámico, pero la muerte esa no cambiará, siempre tenemos que estar pendientes de una tumba, de varias tumbas, de un recuerdo, de otros recuerdos, y el tiempo no borra el recuerdo, comadre, el tiempo no borra el recuerdo, uno sigue pendiente de sus padres, de sus abuelos, de la gente que uno quiso, de la gente que tuvo algún, algún espluvio de amistad, de cariño, de ternura con uno, y otra, y hay también los íconos, hay también los íconos, Julio Jaramillo, es muy visitado el día de los muertos, cuando muere Eva Duarte de Perón, en Argentina, el esposo, Juan Domingo Perón, sacó, la llevó a España, porque el peregrinaje de los, de los, descamisados, de los partidarios de ella, iba a ocasionar una hecatomba, entonces, él cogió el cadáver, con mucha discreción, se le llevó a España, y lo tuvo allá muchos años, cuando ya pasó el fervor de Eva Duarte, porque la gente, la gente a veces, del cadáver, del muerto, también saca provechos, ¿no? Sí, entonces, es bueno, pero no es el que lo siente, porque lo siente, sino el que utiliza eso, como para la doctrina, para, para un fervor, y también, en la religión cristiana, en las iglesias, hay un huesito, en el altar, que se llama, se llama ara, ara, el hueso de un santo, ese santo, hace milagros, según la tradición, está en las iglesias, en el altar mayor, está el ara, es como una especie, de consagración, por ejemplo, la iglesia catedral de aquí, está en San, San Gregorio Magno, porque Puerto Viejo, es San Gregorio de Puerto Viejo, entonces, hay un huesito aquí, de San Gregorio Magno, que creo que lo traje, lo traje el arzobispo, y, y está consagrada, esa iglesia, a ese muerto, vinculada, a ese ser, que alguna vez, trascendió, así es, así que, Maraví, tenemos, mucho, muchos mitos, leyendas, historias, historias, que son también reales, y que se, y que merecen la pena, ser contadas, sobre todo, pues miren, en esta fecha, el, todo lo que usted, nos está, haciendo conocer, con, con todo lo que nos está diciendo, de todas esas tradiciones, de eso, de esas costumbres, desde antes, y como decía, anteriormente, es un aprendizaje, para todas las personas, que estamos viendo este programa, y me incluyo, entre ellos, porque aprendo, y de esta manera, uno, mañana, o cualquier otro día, o en conversación, con cualquier persona, uno ya tiene un poco, un referente, de decir, pues, esto, es así, porque ya lo hemos escuchado, en un programa, no es como a lo mejor, para muchas personas, que no les gusta la lectura, a veces, el audio, es mucho, es mucho, más, llegadero, para las personas, para poder, tener el conocimiento, de aprender algo, en cambio, para las personas, que a lo mejor, nos gusta leer, pues preferimos, una lectura, un libro, o un periódico, una revista, que muchas veces, pues salen, sobre ritos y costumbres, en psicología social, en psicología social, en psicología social, hay un término, que se llama catarsis, que es la catarsis, esa sensación, que uno siente, cuando, cumple algún deseo, en las novelas, por ejemplo, cuando usted ve que se casó, la que uno quería, la niña pobre, que se casó con el patrón rico, usted siente una catarsis, cuando usted ve una pelea, que muere el malo, lo mata, usted siente una satisfacción, siente una catarsis, en la novela, que se llama, Los Sangurimas, Don Nicasio Sangurima, tuvo tres matrimonios, entonces, en su casa, las tenía las tres mujeres, disecadas allí, él estaba ahí, cuando se sentía enfermo, las llamaba, y él decía, que de noche llegaban, él se sentía poseído, por ella, asistido por ella, que era una especie, de catarsis, de desatisfacción, y a veces, el hecho mismo, de llegar usted al cementerio, y cumplir, también fue una catarsis, aunque a veces, ya el muerto, usted sabe que está allí, muchos años, le cuento como anécdota, un amigo mío, estuvo preso, 16 años, y un día llegó, por donde estaba yo, me dice, fulano, me dice, yo recién salgo de la cárcel, quiero visitar a mi madre, y a un hermano mío, que ha fallecido, ¿dónde está? ¿y yo qué voy a saber? pero no le podía al defraudar, me lo llevo como a las 10 de la noche, al cementerio de cárcel, aquí está su mamá, y acá está su hermano, pero mentira, ¿no? El hombre lloraba, sobre esas tumbas, ¿de quién serían? Pero él sintió la catarsis, la satisfacción, de que había estado llorando, sobre su madre, y se fue feliz, ahora sí, Carlito, me voy, gracias, porque ya cumplí con mi madre, esa tumba no era de la mamá, pero él estableció, una catarsis, una satisfacción, de que había cumplido con su mamá, y con su hermano, porque él estuvo en la cárcel cuando él murió, ¿no? Entonces, cuando usted va al cementerio, y hace una oración, y cumplió, siente esa satisfacción, ese alivio, que los psicólogos llaman catarsis, y que el hecho de cumplir un deseo que está guardado, ¿no? Exactamente, muchas personas, yo creo que tendrían que ser ya un corazón de piedra, para no sentir esos momentos de debilidad, ¿no? Porque a la final es una debilidad lo que tenemos, cuando una persona querida, pues, se ausenta, se ausenta en el sentido de que ya no va a estar con nosotros, pero quedan las fotografías, quedan los dichos, como usted decía hace un rato, yo siempre también tengo de decir, cuando mi abuelito decía una frase que la tengo siempre presente, eso de chupa de cargar cigarro, o sea, es una frase que se quedó conmigo, porque él siempre la decía repetitivamente, y se me quedó grabada, y yo cada que estoy en algún sitio, yo siempre digo, como decía mi abuelo, chupa de cargar cigarro, entonces, son cosas que se quedan con nosotros, aunque no tengamos eso de que le estamos yendo a visitar, a lo mejor al cementerio, de ponerle una vela, pero sin embargo se quedan, como dice la canción, por algo siempre me hace recordar, ¿no? Sí, son expresiones a veces que salen de lo más profundo de uno, en ese de chupa de cargar cigarro, seguramente es una elevación de chupa, chupita, es una interjección dicha de otra manera, direccionada de otra manera, otros dicen la chup, de otra manera, ¿no? Entonces, y son formas de expresar a veces lo que uno tiene guardado, lo que está interiormente, ¿no? Exactamente, bueno compadre Carlos, pues no sé si quiera agregar algo más sobre lo que hemos estado hablando sobre ritos y costumbres del Día de los Difuntos, para ya ir un poco cerrando la programación, porque seguro que usted también ya necesita descansar, almorzar o echarse la siesta. Bueno, comadre, siempre es muy grato compartir estas vivencias, estos recuerdos, estas manifestaciones del espíritu humano, yo decía al comienzo, seguimos vinculados con la muerte, todos tenemos un recuerdo de algún familiar, al que quisimos y nos quiso, que nos hace falta obviamente, y vivimos así como perpendicularmente, esperando de ellos o alguna manifestación, lo que sí yo diría tal vez como un respeto, a tanta leyenda que hay, de las visiones aparecidas, ¿no? Que no pongamos a nuestros muertos en ese plano, ¿no? Que hay una visión por aquí, que hay una que me sigue, que hay una que me ronda, ¿no? Yo vengo de cultura campesina, y hay muchas vivencias, que hay una muerta que me sigue, un espíritu que me sigue, yo creo que ellos están en un lugar sagrado, no vienen para acá, ya Dios está con ellos, y no profanemos esos nombres, más bien guardemos profundo respeto a sus recuerdos, que eso nos fortalece a nosotros, por los días que nos quedan. Gracias comadre por, y gracias a los oyentes, de cualquier parte de que nos escuchen, pues, saber que mientras estamos vivos, también pensamos en la muerte, y tenemos que hacer méritos, para vivir bien, lo que se llama el suma causai, el buen vivir, vivir con alegría, sin envidiar a nadie, sin odiar a nadie, hemos vivido en esta última etapa comadre, en la época de mucho odio, el odio no construye, el odio daña primero al que lo practica, segundo, no genera nada nuevo, usted está creando amor, convicción, comunicación, exaltación, valores, yo procuro hacer lo mismo, y eso es importante comadre, muchas gracias. Pues la agradecida soy yo, y de parte de todos quienes hacemos, Montuvía de Manaví, y a todas las personas que nos han estado acompañando, al otro lado de aquí, de esta pantalla, y que siempre, pues, son parte de nuestro programa, de Montuvía de Manaví, hoy día, pues, hemos estado con el compadre, Carlos Avellán, un ser humano fantástico, que los que lo conocen personalmente, pues, seguramente me darán la razón, y, y los que lo hemos tratado, pues, virtualmente, también, es una persona que tiene mucho conocimiento, y del cual, pues, uno, se lleva un gran aprendizaje, y eso es lo importante, y hoy día, pues, hemos estado hablando sobre algo que son tradiciones nuestras, de, de, de la costa ecuatoriana, del, de Ecuador en general, y sobre todo, pues, hablando de nuestra provincia de Manaví. Vamos a despedirnos con un vídeo que voy a dejar un cuento sobre el, el diálogo difunto, que me gustó muchísimo, y yo creo que es, es bonito también compartirlo aquí con todos nosotros. Así que con, conmigo y con el compadre Carlos, pues, será hasta una próxima oportunidad de poder hablar sobre cultura manavita, que siempre, pues, él está presto para, para acompañarnos y poder, pues, que nos detalle todo ese, ese derroche de conocimiento que él tiene. Muchas gracias, Carlos, perdón, el compadre Carlos, que, que haya estado hoy día, pues, aquí con nosotros. Voy a dejar. Un abrazo sin brazos, pero con toda el alma, ¿no? Otro para usted también, y para todas las personas que nos han acompañado. Mil, mil gracias. Las guaguas de pan, tradición ecuatoriana. Debe estar flaquito, flaquito, dice la vieja Manuela con voz baja, mientras camina rumbo al cementerio de su pueblo. ¿Flaquito quién? Pregunta Rosa, la nieta de nueve años. Mi Pedro, que murió cuando tú tenías dos años. Desde entonces vivo muy triste. Los muertos no tienen hambre. El abuelo Pedro debe estar en el cielo. Pero con hambre. Mis padres me enseñaron que a los difuntos hay que llevarle su comida preferida. A mi Pedro le gustaba el mot y los tamalitos. La abuela calla un momento, solloza, se santigua, y luego agrega. Como hoy es el día de los muertos, también he traído colada morada y guaguas de pan. ¡Panterías, abuela! Seguro que los pájaros se comerán las guaguas y los tamalitos, y se beberán toditita la colada. Ni pájaros, ni gatos, ni ratones. ¡Esta comida es para mí, Pedro! Advierte la abuela en tono amenazante. ¡No te enojes, abuela! Responde la nieta con cariño. Entonces, le toma del brazo y le pregunta. ¡Cuéntame, abuelita! ¿Por qué se hacen las guaguas de pan? La abuela sonríe. La colada morada simboliza nuestra sangre. Las guaguas de pan, el cuerpo con vida. El tuyo, el mío, el de Pedro. Por eso están bien decoraditas. Tienen los ojos de colores, la boca pintada, la barriga grande. Abuela y nieta limpian la tumba de Pedro. La vieja Manuela extiende su chal y sirve lo que ha llevado. Separa la mejor porción para su esposo muerto y se sirve el resto con su nieta. Ella piensa que Pedro debe estar con mucho apetito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.